Martes 13 de mayo Hoy que te levantaste nunca se te cruzó por la mente que ibas a presenciar algo así. Si hubieras sabido, hubieras preferido no salir. Igual, llevaba tiempo desde que algo te sorprendiera. Tiempo que has pasado echado en tu cama, sin salir, sin hablar, sin moverte, sin sentir nada en lo absoluto. Sentiste pena por él. Nadie merecía morir así. Aunque no lo conociste, te sentiste identificado. Pudiste sentir su miedo, su ansiedad, el sentimiento de saber que todo había terminado. ¡Gracias! 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 Te sentiste perdido Irónico, como un turista en la ciudad en que creciste Todas esas calles llenas de vida, ahora estaban vacías ¿Cuántas veces habías caminado por estas calles? ¿Cuántas historias habían aquí? Y ahora estás aquí, solo Ahora que lo piensas, realmente nunca estuviste aquí Te sentías perdido Como un niño bajo la lluvia, un niño que corría con todas sus fuerzas Pero te diste cuenta que no podías escapar Te diste cuenta que era inútil Siempre habías huido Nunca soportabas que te dijeran que no podías Pero sabías que tenían razón Toda tu vida parecía conducir a esta noche Y a pesar de todo, decidiste regresar Muerto Sí, tenía sentido Pero no querías aceptarlo Hasta que comprendiste que debías hacerlo Y entonces, empezaste a recordar Tú eras la víctima y el victimario Habías decidido retirarte antes Y ahora estabas aquí Eternamente en este parque En el cual habías muerto a las 3.15 de la mañana Y ahora mismo Sabas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.